Hoy vamos a explicar qué es Qtier. Qtier es una tecnología exclusiva de QNAP y se basa en el autotiering. ¿Qué es esto del tiering? Pues el tiering es muy sencillo, es la disponibilidad o el rendimiento que tenemos de velocidad de acceso a los datos de un servidor. Como ya sabes, no es lo mismo la velocidad que tienen los discos SSD o los discos mecánicos. Lo ideal sería tener un NAS con todos los discos que fueran SSD porque nos da muchísima mayor rapidez, pero tenemos el problema de que los discos SSD, la capacidad de almacenamiento que tienen es más baja que los mecánicos y además el tera o el mega o como lo queráis decir, es más caro que en un disco mecánico. Lo normal es que en un NAS tengamos discos muy rápidos SSD junto a discos mecánicos que son más lentos pero de mayor capacidad. El autotiering consiste en dividir y clasificar los datos en función del uso y almacenarlos en un tipo de almacenamiento u otro según sean nuestras necesidades. En el autotiering el propio sistema, el propio software se encarga de clasificar los datos como fríos templados y calientes en función de si su uso es muy recurrente o no. Entonces QNAP tiene su propia tecnología de autotiering que es lo que se llama QTIER. Entonces con QTIER el usuario debe despreocuparse por completo de clasificar y de mover los datos dentro del NAS porque el propio QTS, el propio sistema operativo de QNAP, lo va a hacer por él. Como vemos en esta imagen, esto podría ser un NAS, podría ser un conjunto de almacenamiento. Tenemos los datos divididos en tres colores, en azul, en amarillo y en rojo. Los rojos serían los datos calientes, es decir, los datos que accedemos continuamente a ellos. Los azules serían los datos fríos, es decir, los datos que se usan muy poquito, que básicamente no accedemos a ellos. Y luego estarían los amarillos que serían un estado intermedio, serían los datos templados. En la imagen de la izquierda podríamos ver que si eso fuera un NAS, tenemos mezclados todos los datos fríos, templados y calientes por los distintos tipos de almacenamiento. Tenemos datos tanto fríos como calientes y templados en los discos SSD. Como podemos ver, donde pone FLASH, es decir, los discos SSD, los discos rápidos, tendrían los tres tipos de datos. Tendríamos datos fríos, calientes y templados, cuando los templados y los fríos, y sobre todo los fríos, no deberían estar aquí, porque como ya hemos dicho, un mega de almacenamiento SSD es muy caro y si no lo vamos a utilizar, pues lo ideal es que estuviera en los discos mecánicos. Y lo mismo ocurriría con el resto de los discos, que serían discos más lentos, pero que sin embargo tendrían datos calientes. Entonces lo ideal sería tenerlo como en la imagen de la derecha. Todos los datos calientes en los discos FLASH, en los discos SSD, luego todos los datos fríos de color azul en los discos mecánicos y luego en el estado intermedio estarían los datos templados. Nosotros evidentemente podríamos crear en un NAS de manera manual volúmenes con todos discos SSD, volúmenes con discos mecánicos y nosotros ir moviendo los datos de un sitio a otro en función de la disponibilidad que queramos. Pero claro, eso habría que hacerlo de una manera manual. Eso es lo que se hacía anteriormente. Ahora, con Kutier, el sistema va a hacer todo esto por nosotros. Si lo llevamos a un caso práctico, imagínate una empresa que tiene un NAS y se dedica a la edición de vídeo. Los vídeos que está actualmente editando se considerarían datos calientes. Estos tendrían que estar siempre en las unidades más rápidas. Y sin embargo, todo el material y los vídeos antiguos que ya no utilizan, que son de trabajos anteriores y a los que no se accede nunca, esos estarían en los discos mecánicos. ¿Qué quieres recuperar alguno de esos vídeos antiguos porque tienes que volver a trabajar sobre él? Si eso lo hicieras tú de manera manual, no hay ningún problema. Tendrías que coger esos datos, los cogerías del disco mecánico, lo pasarías a la memoria SSD y ya trabajarías con él sobre la memoria SSD. Para los que tengáis ordenadores de Apple y sepáis cómo funciona Apple, sería lo mismo que el Fusion Drive de Apple. El Fusion Drive que hace Apple también sería un autotiering. Entonces, Kutier sería el autotiering propio de QNAP y Fusion Drive sería el autotiering propio de Apple. Entonces, como esto es muy teórico, lo vamos a ver con un caso práctico y lo vais a entender muchísimo mejor. Para lo cual, vamos al NAS. Aquí está el QNAP TS-1277 y venimos a administrador de almacenamiento instantáneas. Entonces, vamos a ver lo que tenemos. Aquí tenemos los dos discos SSD M2. Serían este y este. Luego tendríamos aquí dos discos SSD, pero en formato de 2,5. Luego tendríamos tres discos de 3,5. Este primero sería de 3 TB y luego estos dos serían de 1 TB. No es una capacidad muy normal para un tipo de estos NAS, pero bueno, este NAS realmente es de pruebas para hacer testing. Entonces, en un caso de producción real, cuando este NAS está de verdad trabajando en una empresa, nadie pondría un disco de 1 TB, pero bueno, como ya digo, todo esto es para entornos de prueba. Y luego, finalmente, aquí está el PCI Express, que si recordáis de otro vídeo, lo que hemos hecho ha sido hacer un downgrade a la versión 4.3.3 para luego poder activarlo desde ahí y luego subir a la 4.3.4 para que ya lo tengamos disponible. En el caso de que tengáis una PCI Express y también en el caso de que no sea una PCI Express original de QNAP. Bueno, pues entonces quiero que veáis una cosa. Vamos a prueba de rendimiento y quiero que veáis esto de aquí. Como podéis ver, los discos SSD M.2 nos dan 489 MB por segundo, este 486 y luego los SSDs de 2.5 de Western Digital 511 y este también 511. Es decir, los SSDs nos dan los Western Digital un poquito más de 500 y luego estos de aquí de Micron un poquito menos de 500. Luego tendríamos los discos mecánicos que nos dan 142, 145 y 146, es decir, rozando los 150 MB no llega. Y luego, finalmente, el PCI Express NVMe que como podemos ver nos da 1,30 GB por segundo. Vamos a hacer otra prueba que es muy importante. Aquí en prueba de rendimiento vamos a hacer la lectura IOPS. Nos dice que puede variar el resultado en función de que después lo coloquemos estos discos de una manera o de otra, que los podemos configurar de distinta manera y eso varía en el rendimiento. Le decimos que aceptar y ya está haciendo las pruebas. Como le cuesta un poquito, yo lo pauso y nos vemos cuando haya terminado. Bueno, pues entonces ya está terminando, ya ha terminado y como podemos ver ocurre básicamente lo mismo. Aquí tenemos 93.000 y 97.000 en los discos M.2, luego tenemos 97.700 en los discos SSD de 2.5, pero luego fijaros aquí en los discos mecánicos baja a 142, 93 y 93. Este es más alto que estos porque al ser un disco más grande suelen tener más platos, por lo cual la velocidad es más alta. Entonces, tened en cuenta la gran diferencia que hay porque luego ya si nos vamos al disco NVMe nos vamos a cerca de los 200.000. Nos vamos a 192.000. Como podéis ver hay mucha diferencia entre este disco y los discos SSD pero con interfaz SATA y luego no digamos ya nada con los discos mecánicos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería tener todo de este tipo de discos o de este. Es decir, SSD porque hay muchísima diferencia respecto a los mecánicos. El gran problema es que poner todo un ar lleno de discos SSD, aparte que no tendríamos tanta capacidad, sería muy muy caro. Entonces, ¿aquí qué es lo ideal? Aquí lo ideal es hacer un cutier. Es decir, lo que acabo de explicar, trabajar siempre con estos discos rápidos o con estos y luego cuando los datos no se estén utilizando, que se pasen aquí a estos discos más lentos pero de muchísimo mayor tamaño. Entonces, vamos allá. Ya hemos visto la teoría. Yo creo que ya lo tenemos claro. Entonces, aquí lo tenemos. Le damos a crear. Aquí tenemos un nuevo volumen y un nuevo conjunto de almacenamiento. Aquí nos explicaría, como hemos visto antes, qué es cutier. Bueno, entonces le damos a crear un nuevo conjunto de almacenamiento. Y aquí está. Habilitar cutier. Aquí en cutier te explica un poquito por encima más o menos lo que os he explicado yo. Y le damos a siguiente. Entonces, ahora hay que distinguir entre los discos SSD y los discos SATA. Es decir, los discos ultra rápidos. Y luego aquí, los discos más lentos. Bueno, le he dado sin querer. Vale. Entonces, vamos a elegir los discos rápidos. Por ejemplo, en mi caso voy a elegir los discos que son más rápidos dentro de los SSD, que serían estos de aquí. Los discos SSD de 2,5. Podríamos hacer, elegir los 4, elegir 3, eso ya cada cual que elija como quiera. Y aquí nos da la opción del raíz 1. Nos da como JBOD, raíz 0 y raíz 1. Si marcáramos más discos, como es lógico, nos daría la opción de elegir un raíz 5, raíz 6, raíz 10 y raíz 0. Como ya he explicado, en función del uso que le vayáis a dar cada uno de vosotros, de que vayáis a hacer snapshot o no, de que queréis mayor seguridad, de que queráis menos, ya cada cual puede primar la velocidad, la seguridad, eso ya cada cual tiene que saber exactamente qué es lo que está buscando. Yo en mi caso voy a marcar estos discos, que son los dos más rápidos, como raíz 0. Así aumentaré la velocidad. Es más inseguro, porque en el caso del raíz 0, si falla un disco, falla todo, pero como luego voy a hacer copias de seguridad en los discos mecánicos y voy a hacer snapshot, no tengo tanto problema. Y aquí nos avisa de que si queremos hacer una SSD caché, tendremos que dejar algún disco libre para poder hacer la caché, eso sí, que sea un disco SSD. Por ejemplo, podríamos venir aquí y en aceleración caché utilizar uno de estos M2. Yo de momento lo voy a dejar así. Y aquí tendríamos el disco de recambio. Le damos a siguiente. Y ahora nos pide los SATA, es decir, los discos lentos. Aquí lo podemos ver. Capacidad SATA barra NL SAS. Y aquí ocurriría lo mismo. Si yo marco los tres, tendría la opción de un RAID 5, de un RAID 0 y de un JBOD. Y si yo marcara solo uno, sería un disco simple. Si marcara estos dos discos, sería un RAID 1. Bueno, ya sabéis cómo funciona el tipo de los RAID, no lo voy a explicar. Lo mismo que acabo de decir antes. En función de lo que vayáis a utilizar, lo marquéis de una manera o lo marquéis de otra. Yo en este caso voy a utilizar una configuración de disco simple, porque tened en cuenta que este disco es de 2,73. Si yo marcara un RAID 5, lo que ocurriría sería que este disco de 3 teras se quedaría con el tamaño en números redondos de 1 tera, porque ya sabéis que en un RAID 5 se coge siempre el tamaño del disco más pequeño. Como vuelvo a decir, este es un NAS que es para pruebas. Lo ideal sería tener todos discos de mayor tamaño y además discos que fueran todos iguales. Bueno, entonces lo dejo de momento así y le doy a siguiente. Aquí aparece el resumen de lo que vamos a hacer. Y aparece en rojo, es decir, como discos calientes o como datos calientes, los dos discos RAID SSD1 y SSD2. Y luego en disco frío, es decir, de disco lento, para entendernos, un disco de 3 teras. En números redondos 3 teras son 2,72 una vez que se pierde todo el tamaño que se tiene que perder a la hora de formatear y de hacer todo lo que tiene que hacer el NAS. Y ahora le damos a crear. Nos avisa de que los va a formatear. Si estamos seguros, le decimos que sí. Y ya ha empezado. Ahora tenemos que esperar a que termine todo el proceso. Ya sabéis cómo funciona esto. Entonces, una vez que haya terminado, nos volvemos a ver. Bueno, ya ha terminado y nos aparece esto. Nos dice que el conjunto de almacenamiento ya ha terminado y quiero crear automáticamente un nuevo volumen. Le damos a nuevo volumen. Bien, y aquí lo vamos a llamar cutier. Siguiente, finalizado. Y ahora nos dice que cuando esté listo que lo podremos empezar a utilizar. Vale. Y ya está. Ahora vamos a verlo. Aquí está cutier. Y si le damos a administrar, mirad lo que aparece. Nos aparece aquí la información que tenemos. Nos aparece el NAS de 3 teras, el RAID de los discos SSD. Pero luego mirad lo que tenemos aquí. Nos aparece la administración por niveles. Aquí le digo aceptar. Y mirad. Aquí podemos programar, ver estadísticas y programar exactamente cuando queremos que se haga esta organización por niveles. Aquí nos aparece que va a hacerlo de una manera automática cuando pueda hacerlo el sistema. Es decir, cuando note que el sistema no está leyendo y escribiendo y cuando el sistema no esté muy utilizado, cuando QTS no esté trabajando, va a aprovechar para hacer toda esta reorganización que os he comentado antes. Mover los datos entre zonas frías, calientes y templadas. Como podemos ver aquí, nos dice que el sistema empezará a organizar por niveles cuando el conjunto de almacenamiento no se use mucho. Y está recomendado cuando este equipo, este NAS, se está utilizando noche y día. Es decir, cuando se está utilizando básicamente las 24 horas. Y luego, por el contrario, tendríamos este otro que sería, imaginad por ejemplo, una oficina donde se trabaja durante el día, pero por la noche hay muy poco movimiento y básicamente por la noche se trabaja muy poco. Entonces, si por la noche el NAS va a estar descansado, lo que haríamos sería hacerle una programación. Es decir, vamos a decirle que todo este movimiento de datos lo haga por la noche porque el NAS no está siendo utilizado o está siendo utilizado consumiendo muy poquitos recursos. Entonces aquí podríamos hacer una programación. Esto ya lo conocéis, la típica programación. Podríamos marcarle zonas horarias. Por ejemplo, aquí así. Desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, de lunes a domingo y luego si el domingo no se trabaja, pues también podríamos marcarle todo el domingo. Y luego podríamos decirle que lo ejecute ahora. Es decir, que haga ahora mismo lo que sería el autotiering. Como vemos, es una manera muy eficiente de cada cual, en función del uso que le vaya a dar, elegir el momento más idóneo para no penalizar el rendimiento del NAS. Como veis, es una manera muy configurable para elegir siempre un momento en el que el NAS no esté en plena carga cuando el NAS no esté trabajando mucho básicamente para no penalizar el rendimiento. Justo entonces se hará todo este movimiento de datos de unos discos a otros. Le digo que cancelar. Aquí tendríamos la organización por niveles. Y luego aquí tendríamos las estadísticas. Aquí de momento no hay ninguna estadística porque como es lógico lo acabamos de crear y no hay estadísticas. Cierro esto. Y ahora nos iríamos, por ejemplo, aquí a carpetas compartidas. Y ahora vamos a crear una nueva carpeta, por ejemplo, que se llame Qtier. Aquí. Y habilitar la organización automática por niveles. Y ahora le diríamos crear. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora ya cierro aquí. Cierro aquí. Vamos a File Station. Y aquí está. Qtier. Y se me ha olvidado decir que con las prisas he tenido que modificar el conjunto de almacenamiento porque había quedado muy poco espacio. Vamos a verlo. Había quedado con 600 MB. Entonces lo que he hecho ha sido modificarlo y lo he subido a 2,03 TB. Así que de los 3 TB se nos queda en 2. Lo he dejado en 2 porque siempre hay que dejar espacio para las instantáneas, para los snapshots. Bueno, pues entonces ahora sí ya cierro esto. Cierro aquí. Y esto ha sido todo. Como habéis visto, Qtier no es muy complicado, pero eso sí, tengo que avisar que Qtier está recomendado para aquellos equipos, para aquellos NAS que manejan discos de muy distintas velocidades. Entonces va a ser una manera de optimizar el rendimiento del NAS. Si tú tienes un NAS para uso doméstico con un disco SSD y varios discos mecánicos, realmente no te recomiendo que utilices Qtier. Utiliza un sistema normal. Qtier, como ya digo, es más para pymes, más para empresas, para cuando se utiliza mucho volumen de datos y sobre todo mucho movimiento de datos. Bueno, pues entonces esto ha sido todo. Como ya sabéis, tenéis más información entre www.naseros.com A mí me podéis encontrar en Twitter como arrobanaseros-com También está el canal de Telegram, los podcasts. Os recomiendo que os suscribáis a los podcasts y que los escuchéis, porque últimamente están teniendo mucho éxito y estoy explicando muchas cosas allí, cosas que no tienen tanto sentido explicarlas en un vídeo. Y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, podéis darle un like. Si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir. Y si te ha gustado el vídeo, puedes compartirlo con tus amigos, con tu gente y difundirlo por las redes sociales. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.